Hola, ¿cómo estás? Acá Pablo Sánchez para desear unas hermosas, felices fiestas junto a tus seres queridos, que tengas un 2018 espectacular. Y te quería dar un mensaje simplemente de avance para lo que sería el 2018. Nosotros como personas estamos configurados como seres humanos en mejorar en cada una de las áreas de nuestras vidas. Si nosotros vemos que en un área de nuestras vidas obtenemos los resultados y las mejoras correspondientes a lo que nosotros habíamos planificado, probablemente yo en esa área de mi vida me sienta feliz. Sin embargo, si yo no tuve esos resultados, si estoy estancado, si no avancé lo suficiente, probablemente yo me sienta triste en esa área. Entonces, el progreso está relacionado con la felicidad. Si yo pude progresar, me voy a sentir más feliz que si, obviamente no pude progresar en una determinada área. Yo lo que veo es que cada vez más hay personas donde se conforman con aquello que tienen un determinado nivel. Es como que ellos están estancados en un área de sus vidas y no pueden avanzar un poco más. Y se conforman con ellos, con eso. Es como que llegan a un nivel de frustración porque no pueden alcanzar a aquellos que se habían propuesto. Yo, desde corazón, te pido que, espero que no sea tu caso, porque justamente esas son las personas que realmente no van a llegar nunca a ser felices. Porque siempre es como que no pueden progresar. Si nosotros decimos que el progreso es igual a la felicidad, si ellos no progresan en esa área, claramente no van a poder ser felices en esa área. Ya sea el área financiera, el área de salud, el área personal, cualquiera de las áreas que estemos manejando. Yo ahora te quiero pedir que vayamos por algo diferente este año. Quiero desearte la posibilidad de que puedas ir por tus metas. Pero desde otro lugar, desde un lugar donde sepamos realmente hoy donde estamos, hacer un análisis de la situación actual, cómo me siento yo a mí mismo en las distintas áreas de mi vida, y hacer una planificación adentro de un año. Ahora, vos vas a decir seguramente, no, pero yo esa planificación ya la hice y realmente no tuve esos resultados que yo deseaba. Y yo ahora te quería preguntar, si no tuviste esos resultados, ¿te comprometiste realmente por eso que te habías propuesto? Hay un dicho que dice, si vos querés conquistar una isla, quemá los barcos. Porque si vos quemás los barcos, tu única posibilidad es ir hacia la isla y conquistarla. Porque no hay un camino de regreso a casa. Entonces, si vos realmente te comprometés por eso que vos deseas, vas a ir por ello y vas a poder alcanzarlo. Yo diseñé y preparé una guía especialmente para que vos puedas ir por esas metas que te vas a proponer a partir de ahora para cumplir dentro de un año. Vamos a hacer primero un análisis de cómo estamos hoy. Vamos a proyectar dentro de un año. Vamos a desmenuzar eso que vos querés mejorar en distintas actividades. Inclusive, por ejemplo, puede pasar, se me ocurre ahora, que vos quieras empezar a emprender. Y vos no sepas cómo emprender porque realmente nunca tuviste antecedentes en tu familia de manera de emprendedor. Bueno, una de esas actividades puede ser averiguar cómo emprender. Entonces, lo vamos a ir como tamizando. Vamos a ir seleccionando los distintos tipos de actividades y vamos a ir abordándola de a una por vez. Luego, las vamos a temporizar esas actividades. Si, por ejemplo, yo tengo que averiguar cómo emprender y a mí me lleva, yo estimo que me va a llevar un mes, bueno, en ese mes directamente voy a empezar a averiguar a través de las redes sociales, a través de contactos, cómo poder empezar a emprender. Y luego lo que voy a hacer es, cuando va pasando determinado tiempo, voy a hacer un checklist. Voy a chequear a ver si cumplí o no cumplí con esa meta. De esa forma, haciendo un análisis y luego empezando a ejecutar y empezando a chequear que efectivamente haya hecho lo que yo decía que tenía que hacer, voy a poder alcanzar esas metas. Este mismo sistema es el que utilizo yo todos los días para poder ir con mis proyectos. No solamente con mis proyectos, tanto personales como de mis clientes. Trato de acompañarlos a través de la planificación. Cuando yo planifico, yo me siento feliz, me siento como que soy libre, me siento que puedo ir por aquello que digo que puedo hacer. Porque si no, no puedo progresar y si no progreso, me quedo estancado y como dijimos antes, el progreso es igual a la felicidad. Mi propuesta para vos es que justamente puedas descargar este documento, puedas analizarlo y puedas escribir simplemente, aunque sea una sola de esas áreas de tu vida que quieras mejorar y empieces a delinearlo para que vos mismo puedas alcanzarlo. Y estés comprometido con eso. Que tengas los motivos suficientes para ir por eso que vos tanto deseas. Que justamente por eso estás viendo este video. Si ya llegaste hasta acá, a este punto, es porque lo que estás esperando es poder alcanzar tus objetivos el próximo año. Que tengas esos motivos suficientes. Si vos tenés motivos suficientes, no es yo declaro bajar 5 kilos, porque no hay ninguna motivación ese bajar 5 kilos. Pero la motivación sería, por ejemplo, dentro de un año me quiero sentir vigoroso, quiero sentirme fuerte, quiero sentirme con la posibilidad de salir a correr. Eso sí es un motivo válido. Sentirme como si tuviese 10 años menos. Esos son motivos válidos que me permiten a mí que la meta que yo me proponga como que me tire, de alguna forma que me tire a ir a esa meta. Que yo pueda alcanzar esa meta. Bueno, no tengo mucho más para decirte. Simplemente de vuelta desearte unas felices fiestas que puedo hacer por eso el 2018. Y muchísimas gracias. 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 Gracias.